Nuestro grupo se llama Encapsulación de Compuestos Bíactivos. El grupo es multidisciplinar y la finalidad con la que se creó fue hacer investigaciones en temas de alimentación desde diferentes puntos de vista. Es un grupo formado por 12 personas con distintas titulaciones. Hay farmacéuticos, biólogos, químicos, nutricionistas, tecnólogos de alimentos. Y eso nos da una versatilidad especial. Actualmente estamos trabajando en encapsulación de distintos tipos de compuestos. En algunos casos son compuestos bioactivos, en otros casos son aromas de utilización en la industria alimentaria. Y en otros casos son algunos tipos de compuestos que se pueden utilizar para funcionalizar textiles. En cuanto a las infraestructuras de las que disponemos, disponemos de cromatógrafos, tanto líquidos como de gases. También tenemos un atomizador, un spray dryer. También tenemos espectrofotómetros y material general de laboratorio. Bueno, actualmente tenemos varios proyectos en marcha. Uno de ellos trata sobre la encapsulación de aromas para utilización en la industria alimentaria. Otro de ellos trata de la encapsulación de colorantes y de compuestos fenólicos para utilización en textiles. Y otro de ellos también trata sobre la revalorización de sus productos. La utilización de ciclodestrinas para obtener compuestos bioactivos de sus productos de la elaboración del vino y el aceite. Nosotros no solo hacemos investigación básica, sino que al tener financiación de empresas privadas, son desarrollos que realizamos que directamente nos piden las empresas. Y por lo tanto tienen una aplicación directa en esas empresas que nos han demandado el desarrollo.